Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Mario Run Es la primera vez que juego Hoy voy a presentar Mi video Sobre Mario Run Vamos a hacer carreras y remisies ¿Están listos? ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Comencemos! Primero comenzamos con carreras Vamos a elegir a este 3, 2, 1 ¡Vamos a comenzar! 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 vamos a elegir a cualquiera como les diga y ahora vamos a empezar y ahora vamos a elegir a la luna 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 y ahora vamos a elegir a la región ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora amiguitos, vamos a hacerlo a mis pies. Vamos a volver al reino. Si son principiantes, métanse a la tubería amarilla que les dice Remigio. Ponen clic. Dale clic aquí. Y después pueden jugar dos veces. ¡Gracias! ¡Vamos, amiguitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún para la segunda. Aún para la segunda. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.